Entre tanto, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, respondió las acusaciones que en su contra lanzó el ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Francisco Arias Valera. Así está ya este lío. Sugeidi Matos, en directo con nosotros, nos amplía. Adelante, Sugeidi. Gracias, ¿qué tal? Tras la acusación que le hace el ex juez Francisco Arias Valera al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, de crear conflictos a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, Subero Iza contestó lo siguiente. Mi conducta no es la que se está juzgando, sino es la conducta de él, más nada. En cuanto a los 20 millones en pensión que supuestamente no le corresponde y que cobra Jorge Subero Iza, este dijo que lo establece la ley. La pensión que tengo, la pensión que el propio Consejo de Poder Judicial aprobó y aprobó la Suprema Corte de Justicia y es la que establece la ley. En torno al conflicto con los jueces suspendidos, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que esta es una crisis interna mediática que debe ser resuelta entre los mismos jueces. Yo creo que el asunto del Poder Judicial debe ser resuelto al interno del Poder Judicial. El Consejo Nacional de la Magistratura no tiene absolutamente ningún tipo de competencia para inmigrirse en los asuntos de los jueces. La única misión, función y atribuciones que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura es evaluar cada siete años a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero no tiene absolutamente ni competencia para otra cosa. Valera acusa a Subero Iza de tener una persecución en su contra porque supuestamente este quería que se aliara con sectores internos al Poder Judicial para enfrentar al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía. Un equipo de NCDN acudió a la oficina del exprocurador Radames Jiménez para obtener su posición en torno a las declaraciones de Tomás Castro, abogado de la jueza recién suspendida a Huilda Reyes Beltrén y quien implicó a Jiménez diciendo que la decisión de la magistrada se debió por orden suya y otros actores. Más temprano se trató de contactar, pero fue imposible. Dija tu mensaje, tu llamada será facturada después del tono. Reacciones que fueron imposibles de obtener porque en su oficina nos dijeron que estaba fuera del país. Es toda la información. Retorno contigo al estudio. Gracias, Sugeiris.